La bioguerra MH-17 y el ébola MEI de Estados Unidos. Glenn Thomas, consultor principal en Ginebra, experto en IF-IT, sobre todo en el virus ébola, estaba a bordo del Boeing 777 de Malaysia Airlines explosionado en Ucrania. Glenn Thomas era también el coordinador de los medios de comunicación y participó en las investigaciones que se traen a la luz la cuestión de las operaciones encubiertas de pruebas mutacionales del virus de ébola en el laboratorio de armas biológicas en el hospital de Kenema. Ahora que este taller fue clausurado por orden del gobierno de Sierra Leona, más detalles emergen sobre los intereses que se esconden detrás de su gestión. De hecho él conocía varios de los secretos que incumben a Sierra Leona y Fort Detrick. Ahora se revela que científicos militares de bioguerra de Fort Detrick e E.U. trabajaban en Sierra Leona desde el 2007, años antes del brote de ébola, realizando pruebas biológicas con este y otros virus, ébola made in USA, Fort Detrick. Cada vez más documentos y hechos vinculan al laboratorio militar en armas biológicas más grande de E.U. Fort Detrick y el Usandrid ahora con el reciente brote de ébola en África, tras sus repetidas experimentaciones en la región, por ejemplo debe investigarse exhaustivamente de por qué y qué hacían científicos militares en bioarmas de Fort Detrick, junto a investigadores biológicos de la Universidad de Tulane operando en África Occidental, en temas referidos a guerra biológica, desde el 2007 e involucrados en proyectos reservados de casi siete años. Frecuentemente se realizaban pruebas de diagnóstico, sin el aval del gobierno, sobre los ciudadanos de Sierra Leona, como parte de estos proyectos. El gobierno de Sierra Leona exigió en varias ocasiones, detener estas pruebas biológicas a los investigadores de Tulane, debido a la peligrosidad y falta de información. Se conoce que los investigadores de Tulane y sus socios de Detrick, realizaban investigaciones experimentales por ejemplo, con inyecciones de anticuerpos monoclonales, y para ello utilizaban ciudadanos de la región. El programa de investigación biológica reservado, que se llevó a cabo en Sierra Leona, la República de Guinea y Liberia, que tenía también como objetivo el de detectar el uso futuro del virus de fiebre hemorrágica como armas biológicas, coincidentemente ahora es el epicentro del brote de ébola más letal que cualquier otro tiempo.